Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo un sobre mega pack gente que salió el día de hoy, no se ve por menos de 7000 monedas, brutal este sobre, nos están regalando cada 11 horas gente para hacerlo, 11 horas, así que vayan rápido a hacerlo gente, guárdenos si no lo quieren abrir en este instante, pero háganlo, porque por 7000 monedas está tirado el precio, esta es la solución, Armani en portería 500 monedas, lateral derecho Ricardo Escagio, 750 monedas, ferro 650 monedas central, Pinole el otro, 650, lateral izquierdo Anzaldi, 750 monedas, medio centro por derecha, Joay Novais, 750 monedas, Roque Mesa por el centro, 450, Hernández, 450, Beñat de MSO, 700 monedas, Jorge Molina, 750 delantero por derecha, y por izquierda Santimina, 550, baratísima esta plantilla gente, corren a hacerlo ya al SBC, no les queda mucho tiempo gente, háganlo, de igual forma y chequen los videos que les subí el día de hoy y ayer, que son otros sobres súper baratos gente, así que vayan a hacerlo gente, hasta aquí estaré el video de hoy, vamos a abrir el sobre únicamente gente, y nos despedimos, dejen su like, comenten y suscríbanse para que salgan más videos gente, búsquenme en Twitch, como BizGuard, y en mi descripción está mi Twitter para que me agreguen gente, me sigan, de ahí podemos hablar, y vamos a ver si nos toca algo tocho, bueno no es caminante, pero es panel, panel colombiano, defensa, Davinson Sánchez, aquí más que recuperado está el sobre, Davinson creo que son unas 7000 monedas, 6000, incluso puede ser unas 5000, pero está recuperado el sobre con estos jugadores, así que bastante contento gente, dejen su like, comenten y suscríbanse para que salgan más videos gente, y hasta la próxima. ¡Gracias!